Multiplica, nos lo triplica, porque ¿cuánto tiempo fue la pandemia? No nos morimos, estamos vivos, estamos gozosos en la casa de él. Nunca nos hizo falta nada, porque nadie, ahora sí como dirán, nadie se murió de hambre, ¿verdad hermanos? ¿Por qué? Porque él nos proveó, ¿por qué? Porque él es grande su amor con nosotros y entonces nosotros lo poquito que tenemos que hacer con él, si él pone en nuestro corazón ofrendar, si él pone en nuestro corazón diezmar, si nosotros cada día aprendemos un poquito de la palabra, entonces lo vamos a poner en obra, ¿verdad? La vamos a practicar, porque no, no es nada más de oír, no, no es nada más de oír, sino que también ponerlo en práctica. Aquí está mi hermano, si usted gusta un sobre, si usted gusta diezmar, si usted gusta ofrendar, hermano, hágalo con alegría, porque Dios bendice al dador alegre, no al triste, Dios bendice al dador alegre y con alegría vamos a orarle al Señor y pedirle, ¿verdad? Que él nos siga bendiciendo, nos siga guardando y que él siga poniendo ese gozo de que vengamos a su casa a buscarle, ¿verdad? Acompáñeme a orar, hermano, se puede poner sobre sus pies, si usted quiere hacerlo sentado también, en reverencia a nuestro Dios, ¿verdad? Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre Celestial, primeramente, Señor amado, por el día que nos has regalado hoy, Señor, gracias Padre por todo lo que tú nos has proveído, Señor. Te damos toda la gloria, mi Rey amado, porque tú eres bueno con nosotros, mi Dios, tu amor es grande hacia nosotros, Padre bendito. Bendice a mis hermanos, Señor amado, que hoy han puesto en su corazón ofrendar o diezmar, Padre bendito, multiplícaselos, mi Rey amado. Provee un trabajo, Padre bendito, al quien no lo tenga, Señor amado, y al quien tenga un trabajo, Padre bendito, dale fuerzas para seguir trabajando, mi Rey amado. Bendice la casa pastoral, Padre bendito, provee lo necesario, mi Rey amado, abre las puertas de bendición, Señor amado, a todos mis hermanos que están hoy aquí, mi Rey amado. Bendice los de gran manera, Señor amado, porque tu amor es grande, Padre bendito, es infinito tu amor, mi Rey amado. Te damos gracias, mi Rey amado. Bendice, Señor amado, a mis hermanos que hoy no pudieron venir, Señor amado. Allá donde están, Señor amado, guárdalos, mi Rey amado. Bendice a cada uno por nombre, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Dios puede pasar, hermano, con alegría. Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a la hermana Esther nuevamente. Buenas tardes, hermana. Ángela, creo que dijiste que te llamara. ¿Ella? No. Linda. ¿Quién se llamaba? Ah, ok. ¿Y ella es? No había venido. Le damos la bienvenida a Linda. ¿Linda dijo? Sí, te estaba confundiendo, fíjate. Pero qué bueno verte en la casa del Señor. Amén. ¿Alguien le da un fuerte aplauso al Señor por la vida de Linda, hermano? Amén. Gloria a Dios. Yo como dije, este nombre no se me olvida, dije yo, porque se llama como yo, solo le pongo el femenino. Amén. Oremos. ¿Alguien más nos visita? Todos somos de casa, ¿verdad? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición de congregarnos como iglesia, Señor. Háblanos hoy como siempre lo hace, Señor. Queremos ser tierra buena. Dile al Señor, yo quiero ser tierra buena. Dile. No quiero que la palabra caiga junto al camino, ni en pedregales, ni entre espinos, sino que quiero que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, porque tú eres el buen sembrador. Así que tú nunca siembras mal. Nosotros necesitamos cambiar de piedra mala a tierra buena, en el nombre poderoso de Jesús. Esa unción profética, apostólica, evangelística, pastoral y magistral que está sobre mi vida, que hoy fluya. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dile un fuerte aplauso al Señor, hermano. Perdón, voy rápido. El tema le quise poner yo, poniendo nuestra vista en lo que no se ve. ¿Y cómo voy a poner mi mirada en lo que no se ve, hermano Ángel? Pues Dios nos va a enseñar, amén. Que nosotros, bueno, nuestra costumbre es esa. Nosotros ponemos nuestra mirada en dónde? En lo que se ve. Y ahora, ¿será que ponemos nuestra mirada en lo que no se ve? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Deberíamos poner nuestra mirada en lo que no se ve. Digamos, hoy nos venimos para acá, para la iglesia. Ahí usted me ayuda, me ayuda así por si mi camisa está salida, porque usted está poniendo su mirada sobre el que ve. Y hoy cuando nos venimos, pusimos nuestra mirada sobre nosotros. Usted se vio en el espejo, vio si se combinó bien o no. No, todos nos vimos en el espejo, hermano, solo yo me miro en el espejo. Nos peinamos, o sea, pusimos nuestra mirada, ¿en dónde? En lo que se ve. Ahora, la invitación sería esta. ¿Será que ponemos nuestra mirada en lo que no se ve? Pero cuando estoy hablando en lo que no se ve, estoy hablando en nosotros mismos. Pero no se ve, pero le va a decir algo. Pero usted sí lo sabe, lo sabe, lo sabe. No sé si me estoy dando a entender. Si alguien pone su, porque usted puso su mirada en lo que se ve. Pero puso su mirada en lo que usted sabe. Y ahí el gran problema, porque nosotros no ponemos nuestra mirada en lo que nosotros mismos sabemos de nosotros mismos. Y Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que no se ve. Pero para eso necesitamos que nosotros examinaros. Vamos con el primer versículo de la Biblia. Amén. Mire que dice la palabra del Señor. Señor, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera. ¿Se acuerda que estábamos hablando el jueves de los pesos que tenemos que quitarnos? ¿Sí o no? Pero hay pesos buenos. Porque este es un peso bueno. Porque dice que esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso. Que sobrepasa toda compasión. Entonces, este peso nosotros lo necesitamos. Los pesos malos que estábamos viendo el jueves no lo queremos. Como la ambición al dinero es un peso malo. O como la vanidad también es un peso que nosotros no lo tendríamos que... No terminamos el tema, otro día lo vamos a seguir. Pero entonces, vamos al 2 Corintios 4, 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. ¿En dónde no tenemos que poner nuestra vista entonces, hermano? ¿Y en dónde es donde más ponemos nuestra vista? Sino en las cosas que dice que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que no se ven... O sea, lo que usted sabe que tiene dentro de usted, eso es lo eterno. Lo que estamos mirando, eso es temporal. Y entonces, escuchaba yo a nuestro apóstol decir... El claro ejemplo es el rico y Lázaro. Dos hombres. Uno trató de poner su mirada en lo que no se ve. Y el otro ponía su mirada en lo que sí se ve. Ahora, vemos al rico que hasta dónde fue a mirar. Lo que era más importante. No sé si me estoy dando a entender. ¿Hasta dónde fue a ver el rico lo que era más importante? Hasta el Seol. ¿Y qué vio? Su conducta. Su vida desordenada. Y entonces, de ahí ve lo que en realidad tenía que ver. Y no es lo que pasa con nosotros, pues, hermano. Este cascarón que nosotros usamos como... O transporte. Esto sí importa porque lo tenemos que cuidar. Porque tenemos que ser fiel en esto. Pero no tanto, sino lo que nosotros tenemos que cuidar es más lo que no se ve. Y eso es lo que la gente no cuida. La gente cuida lo que se ve. Y no cuida lo que no se ve. Y entonces, el rico le dice, Padre Abraham. Manda a Lázaro que moje mi lengua con una gota de agua. ¿Sabes? Lo que él quería era bautizarse. Porque ahí la palabra agua es bautismo. Que me venga a bautizar. Porque no se bautizó cuando tenía que bautizarse. Y se dio cuenta que tenía que bautizarse hasta el Seol. Y ya sabemos que el bautismo, usted sabe que es el bautismo. Alguien que ha recibido doctrina básica. Aunque de doctrina básica casi no tiene mucho. Porque es doctrina muy importante. ¿Qué es el bautismo? Morir y vivir. Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Hasta el Seol que no había muerto. Y hay gente así que, bueno, aquí no hay uno, pero hay iglesias donde la gente se congrega. Y no se da cuenta que no está muerto. Porque por todo se enoja. Si no le da la bienvenida al hermano bien allá, ya se viene hasta aquí sentado y ha enojado hermano. No estamos muertos. Bueno, en frente de usted hay alguien que sí quiere estar muerto. Porque a mí me cuesta hermano. Si a alguien le cuesta morir, aquí estoy yo. Me cuesta hermano, me cuesta, me cuesta. Y como me cuesta, más Dios trabaja en esa área. Te voy hasta que mueras ángel. Hasta que mueras. Y como, mire, como cuesta pedir perdón. Bueno, a mí me cuesta pedir perdón. Ay, Dios mío. ¿A cuánto le cuesta pedir perdón? Solo a mí me cuesta pedir perdón. No sé, aquí me voy a ministrar. De todos modos, mi esposa lo ve más al rato el mensaje. Me voy a ministrar yo. Fuimos por un lugar hace, no le digo cuánto tiempo, ni cuántos años, ni cuántos días. Pero fuimos por allá. Y que, hermano, me enojé, hermano. Bueno, solo yo, porque yo soy carne todavía. Usted es espíritu. Me enojé, hermano. Y no pedí perdón. Y lo que pasa es que me enojé con la persona que no me tengo que enojar. ¿Con quién cree usted que me enojé? ¡Hable! Pues sí. Así como era lo que se dice. Ahí, con él, con esta persona. Y yo dije, señor. Y llegué a la casa. Y como me habían dado una bebida, que según era para vitamina, hermano. Yo dije, lo que no me hizo dormir fue la vitamina de plano que me dieron. Pero el Espíritu Santo me insistía tanto. Decía, pide perdón, pide perdón. Y como solo yo soy así, yo no. No, pido perdón y me volteo para el otro lado. Y el Espíritu Santo, pide perdón. Ya, cuando estaba saliendo los rayos del sol. Perdóname. Caí rendido. Tuve que esperar toda la noche para pedir perdón. Pero solo a mí me pasa eso. Porque usted sí, según duda alguna, usted pide perdón cuando se ofende. Tarda más en ofenderse que en pedir perdón. Es que a mí se me da sueño. Yo me puedo dormir bien enojado. Pues entonces ni siente que está muerto todavía. Y hay gente que pasan días, años enojados. Te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Entonces estás enojado todavía porque no has olvidado. Y entonces no te estás viendo internamente. Las actitudes que lo más importante que te tienes que mirar no es lo exterior, sino lo que nos tenemos que mirar es lo interior. ¡Aleluya! Y nadie, nadie va a irse. Mire, por eso en este año necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan la llenura del Espíritu Santo? Porque Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al monte de la tentación. A veces, porque hay gente que sí es tentada por el maligno, pero hay gente que ni es tentada, sino como, 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 como dice la Biblia, no, como, como un necio corre hacia el matadero solito se van a matar. Pero hay gente que sí, hermano. Entonces, ¿cuántos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder morir? Por eso Jesús le dijo a Judas, sabe que, bueno, no solo a Judas, sino a sus discípulos, le dijeron a Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta el perfume que está tirando esta mujer para ungirte? Y recordemos que cuando hablamos de unción, hablamos del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, mira, esta mujer está haciendo lo más importante, porque me está ungiendo, ¿para qué? ¿Para qué lo estaba ungiendo? Para morir. ¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo? Entonces, si usted quiere la unción del Espíritu Santo, la unción le va a servir para morir. Entonces, ya no quiero nada de unción, hermano. No, anhélale más, anhélala más, porque de que morimos, morimos a esta carne traicionera, hermano. Y el otro hombre, Esteban, ¿te recuerdas de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Y qué decía cuando estaba? Porque tirar piedras es como que estaba hablando mal de él. ¿Qué decía cuando estaba recibiendo aquella? Pero, por favor, hermano, no pienses que a Esteban le tiraban una piedra de este tamaño. No, yo me imagino que entre dos hombres agarraban una piedra, en su cabeza hay que dar, le tiran ahí, o en su estómago. ¿Y qué decía Esteban? Malos, al infierno se van a ir. ¿No saben que soy un super ungido? ¿Qué decía Esteban? ¿Y usted qué dice cuando hablan mal de usted? ¿Y usted qué dice cuando el pastor predica y usted piensa que es para usted? ¿Qué dice usted? El pastor por mí lo está diciendo. No, hombre, mejor muera. Diga, sí, pastor, ese soy yo, esa soy yo. No, predíqueme. Tíreme más piedras. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la yendora del Espíritu Santo. Porque lo que miramos, lo que miramos es temporal, pero lo que no miramos es lo eterno. Y yo no puedo ver mi carácter, porque mi carácter está dentro de mí. Sale cuando explota. Entonces, lo que no miro es donde tengo que trabajar más. El odio, el rencor. Mire qué dice este otro versículo. La BLS. Mire cómo dice la BLS. Porque nosotros nos, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. ninguno dice y se gozó porque esta vida pronto acaba. Gloria a Dios, hermano, porque de que nos vamos, nos vamos, ya sea por vía aérea o ya sea por terrestre. Pero yo quiero por aérea, hermano, porque no quiero que me echen tierra en este país. aquí en este país morir es triste, hermano. Porque después que uno se muere, hermano, todavía lo llevan, hasta los cuantos días entierran a la gente que se muere aquí, hermano. Hasta el mes. El otro día me puse a pensar, señor, le dije, señor, no permitas que yo me muera aquí, señor. Porque hasta el mes, hermano, le están echando tierra a uno. No, no, así, no dijo aquel moreno. Que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Otra vez se lo voy a leer. Muchas gracias, hermano. Eres muy amable. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. ¿Alguien se está preocupando por lo que le va a pasar en la vida que tiene en el cielo? Le va a decir algo. Me voy a sincerar con usted y también lo voy a felicitar. Porque de verdad yo sí creo que usted se está preocupando por su vida que le espera en el cielo. Le va a decir ¿por qué? Porque si no, no estuviera aquí. Entonces, usted se está preocupando porque quiere entrar al cielo. ¿Alguien quiere entrar al cielo? Porque vuelvo a decir y yo soy responsable de lo que digo porque para entrar al cielo no sólo por ser buena persona va a usted a entrar al cielo. Ya le dije que como le dicen a nuestro apóstol ¿y por qué no es buena persona usted y es evangélico? No, pero es que ser evangélico no quiere decir que usted es una buena persona únicamente. Sí tenemos que ser buena persona en el caminar porque tampoco estoy diciendo que entonces el hermano dice que no seamos buena persona y de todos modos vamos a entrar al cielo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en el caminar Dios te va a meter al cielo y conforme vas caminando te va a volver en buena persona. Pero le déjame decepcionarte ahora ya le eché ya le eché porras y ahora le desanimo le voy a decir algo buena gente nadie bueno dice un dicho sólo Dios así que no nos actemos de ser buenas personas no conoce gente que se jacta de ser buena persona es que yo sí soy calidad bueno sólo Dios ahora no sabemos cómo será esa vida lo que sí sabemos es que será eterna ala hermano no sabemos cómo va a ser como dice aquel corrito sólo me imagino será que voy a estar rodeado será que me voy a parar será que voy a estar postrado será que te voy a ver tu rostro será que voy a hacer señor no sabemos y por eso sí nos tenemos que preocupar ya viene pronto el tribunal de Cristo y esa sería una de nuestras preocupaciones que no nos vayamos salir descalificados que no cuando pronuncien tu nombre te digan no voy a hablar de mí voy a hablar que no cuando pronuncien mi nombre me digan siervo malo qué bueno que viniste a verme pero te vas otra vez para la gran tribulación de eso me tengo que preocupar yo y usted también dije cuando le digan cuando usted esté allá pasando lista hermano en el de Cristo que le digan siervo fiel en lo poco pero que no va si nos dijeran así tuviera calidad pero no nos van a decir así sino van a decir en lo muy poco a veces pensamos que hacemos mucho para Dios y Dios dice mira si la verdad solo por mi misericordia que es mejor que la vida porque por muy poco entrarás al reino de los cielos y que de aquellas personas que se creen que ya están en el cielo en el tercer cielo como dijo el hermano yo solo conozco el nombre pero a los artistas no pero hay gente que ya se cree que ya tiene ganado el cielo es que yo soy buena gente hermano yo ayudo a la gente si pero por eso si por muy poco se entra y que para nosotros lo muy poco es mucho entonces preocupémonos por lo que va a pasar allá arriba y como vamos a entrar y si vamos a entrar déjame decirte que los que se van a regresar a la tribulación la van a ver cardíaco hermano porque van a tener un enemigo que los va a seguir hasta donde hasta encontrarlos no va a haber escondite tan oculto que no los va a poder encontrar y yo sé que de esto no se predica mucho en las iglesias pero si déjame decirte que en la gran tribulación porque dice Juan cuando vea aquella visión de donde vienen todos estos que vienen con sus vestiduras blancas y le dice estos vienen de lavar sus vestiduras en la gran tribulación con que lavaron sus vestiduras en la gran tribulación con sus propias sangres eso quiere decir que en la gran tribulación lo que va a haber es una mortandad y si va a haber decapitaciones pero mire hermano porque mucha gente va a decir no pero si tienes familia si tienes hijos alguien ama a sus hijos aquí y que te encuentren con toda tu familia y te dicen mira o te doy sello o te mato no yo no yo no me sello máteme entonces pásenme al primer hijo que tiene porque también fue rebelde su hijo porque de tal palo tal hastía pásenme a su hijo aquí vamos a la guillotina y otra que quieres mira tu hijo ahí se está moviendo porque hermano yo cuando miraba que mataban a las gallinas miraba que las gallinas se quedaban moviéndose todavía cuando les quitaban su cabeza yo creo que así también es un humano no le estoy asustando verdad si eso es real el evangelio es poder de Dios y no es por miedo que usted se va a consagrar pero tan siquiera haga algo para cambiar su interno mejor dicho es que ya se ve muy señalativo ángel haz algo para cambiar tu interno el evangelio no solo es venir a sentarse una hora y decir amén amén y amén y dos tres cantos de júbilo tres cantos de adoración una gota de lágrimas no el evangelio va más allá hermano el evangelio es poder de Dios para el que quiere cambiar su vida amén yo estoy consciente y miren en ese tiempo que no pude dormir se me vinieron todos los nombres de todos ustedes de todos y señor si así estoy yo dije yo porque si así es el pastor como estarán las ovejas dije yo me guío con lo que dice mi apóstol si así soy yo señor como estarán las ovejas y Dios me dijo no ellos si piden perdón cada vez que ofenden me dijo Dios porque se ríe ni usted se cree verdad Dios señor mira el hermano y la hermana mira la otra hermana y la otra hermana señor mira la otra hermana orar y Dios me dijo porque estás mirando para mejor ve tu interno ay señor pero me cuesta señor vamos a otro versículo ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción ¿cuántos tienen fe? entonces su fe entonces su fe que es lo que está mirando que difícil verdad y que no ve usted digamos alguien que no tiene residencia en este país usted no ve todavía su carnet pero su fe ya lo tiene que estar visualizando esa es la fe alguien que todos queremos tener casa alguien que no tiene casa su fe ya lo está visualizando no yo así estoy bien dirá ya me voy para mi país que mal pensamiento si en nuestro país lo que hay ahorita es sufrimiento imagínese alguien queriendo seguir en este momento para nuestro país bueno si Dios te habla si hazlo pero si no es de Dios Apocalipsis 4.8 y los cuatro seres vivientes cada uno de ellos con seis alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro entonces nosotros tenemos que evolucionar hasta ser vivientes y como vamos a ser vivientes bueno eso siempre lo hablamos cuando participamos de la cena del Señor cuando usted y yo dejamos que la genética de Cristo se nos mete nos volvemos en vivientes y sabe como otra cosa se mete la genética de Cristo cuando uno escucha la palabra bien cuando oye y entiende porque oye como Dios circuncidado lo que va a decir como quedó en Cinta María cuando oyó se le metió la genética de Cristo dentro de ella cuando vienes a la iglesia y te acercas más para oír es cuando le estás diciendo al Señor sí entra quiero ser viviente ¿cuántos quieren ser vivientes? porque no es lo mismo ser viviente que ser vivo el viviente una de las cualidades entonces ¿cuál cualidad vea usted del viviente ahí? es que tiene ojos pero no solo dos sino ¿cuántos ojos tiene? alrededor y adentro sabe que este viviente tiene ojos para ver su futuro pero también tiene ojos para no volver a hacer los mismos errores que hizo atrás porque tiene ojos por atrás también pero hay gente que no tiene ojos por atrás que ayer pecó y otra vez quiere pecar hoy no tienes ojos para atrás porque de los errores como decía primera de ángel 1 no, no de los errores se aprende ¿cuántos necesitamos tener ojos por atrás para no hacer los mismos errores? pero para eso tenemos que ser vivientes y tenemos que tener ojos también por todos los lados pero lo más interesante es que tenemos que tener ojos por ¿para qué? perdón yo estaba escuchando al hermano Gustavo se llama creo yo ¿qué es lo que contamina hermano? ¿lo que está afuera o lo que está adentro? entonces es muy importante lo que nosotros tenemos que examinarnos por dentro porque lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca en el nombre de Jesús recibimos recibimos la unción del Espíritu Santo para que seamos vivientes y podamos desarraigar las cosas malas que están dentro de nosotros que se te abran los ojos por dentro en el nombre de Jesús yo lo quiero Señor si abre mis ojos oh Cristo por dentro Señor mire que dice Mateo 7 5 hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo del ojo de tu hermano entonces otra vez hermano cuando yo tengo ojos por dentro miro lo que tengo los horrores dentro de mi y comienzo a sacar lo malo que hay dentro de mi cuantos quieren sacar lo malo que hay dentro de nosotros yo quiero sacar lo malo que hay dentro de mi que son muchas cosas muchas cosas Job 13 23 mire como dice aquí esta cuantas son mis iniquidades y pecados hazme conocer mi rebelión y mi pecado él sabía que había que había iniquidades y que había pecados dentro de él pero no los podía mirar y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo cuantos necesitan la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos ver las cosas que usted y yo necesitamos sacar dentro de nosotros el odio lo necesitamos sacar dentro de nosotros que no lo ve o lo ve no lo ve pero ahí está dentro las traiciones necesitamos sacar las traiciones dentro de nosotros pero ahí está adentro porque le va a decir algo hermano mire la gente que traiciona no va a usted pensar que traiciona porque lo hice no me di cuenta no la gente que traiciona hermano primero hace su croquis su mapa de ubicación dice si viene por aquí me voy por aquí si me agarran en el pecado ya tengo una salida la gente que peca primero analiza lo que va a hacer pero Dios hoy quiere que nos comencemos mirar adentro y que ya no mires tanto a la gente que está pecando sino que nos miremos nosotros y decimos si señor como que quiero pecar señor ah pero ya vi lo voy a sacar en el nombre de Jesús para eso tengo ojos por dentro fuera fuera no va a decir usted o te vas o me voy yo no no usted dice fuera o te vas o te vas pero tienes que abrir tu boca con autoridad no será que por eso no has dejado de pecar porque nunca has tenido autoridad para abrir tu boca y decir señor yo ya no quiero pecar y en el nombre de Jesús hoy hoy se va a esta área que no puedo vencer una son muchas las áreas pero una que Dios me está hablando Dios me está hablando usted va a decir como habla Dios hermano algún día Dios le va a hablar a usted usted va a entender bueno ahorita Dios le está hablando pero Dios me dijo mira ángel una de las cosas con la cual la iglesia está luchando es con lo sexual y eso nadie lo ve nadie lo ve gente que está ardiendo en pasión dentro de de él o de ella y nadie lo ve pero hoy el Espíritu Santo quiere arraigar eso hermano para que vivamos conforme la voluntad de Dios y que ya no hagan traiciones porque traicionar no solo es llegar al hecho con otra persona no traicionar es cuando alguien comienza a textear con alguien alguien comienza a tener paga por fotos porque usted no lo cree hay gente que paga por fotos eso es una traición que necesitas examinarte y decir si señor ahí está el área pero no la vayas a sacar señor por favor porque me gusta no que la saque en el nombre de Jesús eso es lo que decía Job cuántas son mis iniquidades qué es iniquidad Job 13 23 ¿verdad? le dije vamos a ver qué es iniquidad pero qué es iniquidad para usted Job 13 mis iniquidades cuántas son mis iniquidades miren iniquidad ese a ver me gustó es que no lo puse porque se lo quería mire mire santo Dios es perversidad delito pecado pero me gustó porque la iniquidad es alguien perverso es una gente insaciable y quién se da cuenta de eso nadie y hay hombres y mujeres que son insaciables son tan son como le son perversos y la insaciabilidad te lleva a ser perversidad y nadie se da cuenta de eso y Dios hoy quiere que te comiences mirar por dentro yo también me quiero mirar por dentro que usted no lo crea yo soy el primero que tengo que verme por dentro y que si hay iniquidades dentro de mí vamos Señor arrancala en el nombre de Jesús amén mis pecados mira mira el proverbio 23 7 pues como piensa dentro de sí así es sólo si le damos él te dice come y bebe pero su corazón no está contigo yo sé el contexto está hablando de que si alguien te invita tienes que ponerle cuchillo a tu garganta porque hay gente que te invita pero se da cuenta cuántas tortillas comes no todos no todos pero lo que quiero yo sacar de aquí es esto mira pues como piensa dentro de sí como soy yo entonces como es usted como piensa ni más ni menos así somos y vaya que si nuestro nuestra mente hermano cuando nos dormimos todavía seguimos pensando no nos alcanza todo el tiempo que estamos despiertos todavía en dormidos pensamos todavía pues como piensa dentro de sí así es vamos otro versículo que ya es tarde tiempo de vernos internamente cuántos queremos vernos internamente amén yo quiero mirarme señor temblad salmo 4 4 temblad y no pequéis meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad mire es un buen tiempo que usted y yo necesitamos meditar pero no medites la vida de tu conchuga ni de tus hijos porque eso es lo que hacemos nosotros así pues le voy a decir que tiene que cambiar en esto porque esto no me gusta medita en ti mismo pero nosotros no hacemos eso bueno usted tal vez si yo a veces comienzo a pensar le voy a decir a andan esto le voy a decir a yere en esto que mando en esto y yo y yo el perfecto y Dios dice no mira ángel mira cuando te vas a recostar comienza a meditar lo que no hiciste bien y que se te abran tus ojos para que cuando se van a abrir tus ojos vas a poder pedir perdón cuántos queremos meditar en lo que estamos haciendo medita como estás tratando a tu esposo medita como estás tratando a tu esposa medita medita como estás tratando a tus hijos será conveniente que le hablas de malas palabras a tus hijos si son todos nuestros rostros se parecen a nosotros y hay gente que le habla con malas palabras a sus hijos hermano porque no meditas en eso que es lo que te hace hablar tantas malas palabras que es lo que te hace pensar tanto en lo que no tienes que pensar deseos sexuales otra vez voy con lo mismo porque hay gente que vive pensando solo en los sexuales 24 7 y otros solo en enriquecerse y se les olvida lo más importante cuántos queremos meditar entonces me voy a ir a un curso de yoga hermano ángel ya que ustedes no 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 se vaya hermano por favor no mientras se va a recostar tome su tiempo dígale señor háblame cuántos creen que Dios habla entonces él te va a hablar él te va a hablar si no es que ya te habló pero no lo has hecho por tu bueno así como yo pues por mi orgullo Dios ya te habló mire aquí tenemos un lugar hermoso hermano yo estoy aprovechando los días que descanso temprano me vengo aquí a la iglesia es un lugar hermoso hermano porque cuando descansas no te tomas el tiempo mejor y llámame dile hermano ángel vaya a abrirme la iglesia por favor yo quiero ir a matar esto que me está matando ven a ayunar un día que no vas a trabajar no voy a tomarlo para descansar no mejor vente aquí en la iglesia te acompaño no en tu dolor sino en tu ayuno ven postrate tírate llora haz todo lo que Dios quiere que hagamos para ser libre cuando entro yo digo que calidad este lugar señor abierto debería estar las 24 horas digo yo que más tenemos que hacer considerar consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios perdón hermano alguien considera su camino aquí o no yo pienso que no lo consideramos ¿sabe por qué se lo digo? porque viene tanta palabra tanta palabra que no solo me escucha a mí sino que yo sé que usted tiene su predicar favorito escucha palabra a palabra y aún así no cambia entonces no está considerando ha considerado cambiar ha considerado ordenar su vida pero no solo se quede en considerar sino vamos hágalo consideré mis caminos y volví mis pasos a tu testimonio entonces aquí hay gente que considera que es lo que hace perdón ahí está en la Biblia que es lo que hace volverse a Dios pero hay gente que dice déjeme considerar hermano si es bueno congregarme o si no mejor me aparto del camino del Señor no si uno va a considerar es para volverse a Dios examinémonos examinémonos lamentaciones 340 examinémonos nuestros caminos y escudriñemoslos y volvamos al Señor Mateo 23 27 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de huesos de muertos y de toda inmundicia y no será que a veces así estamos nosotros hermano así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad que entonces vamos estamos viendo que es lo que hay adentro que vimos que hay adentro aquí si hay huesos muertos y entonces necesitamos otra vez este es el año cuando comenzó el hermano comenzó a orar Señor como este año profético el año del Espíritu Santo que necesitamos entonces para que nuestros huesos vivan el Espíritu Santo pero le di mire esta es la administración del Espíritu Santo y uno como como pastor o como gente que pasa a orar aquí uno como quisiera que todos si yo me quiero llenar por favor cuantos desesperados están por hablar lenguas aquí hermano que levanten sus manos que no me vean que no me vean amén pero este hermano ángel ya habla si pero quiero nuevas lenguas porque eso no solo es de hablar sino seguir hablando nuevas lenguas como señal ay no hermano es que es vergonzoso que se le trabe a uno su lengua si que vergüenza pues así le dices al Señor entonces cuando estás en el Bimá era muy vergonzoso Señor como querías que me llenara del Espíritu Santo porque mire si nos llenamos del Espíritu Santo nuestros huesos van a reverdecer una vez más entonces hay que sacar la hipocresía dentro de nosotros dígame una cualidad de un hipócrita ayúdeme a predicar mentiroso pero el hipócrita no es aquel bueno eso bueno no sé si más ocurre en los hombres o en las mujeres pero yo no sé ahí usted considere pero a veces sale la amiga de la amiga y como me miro amiga y dice ay dígame algo muy hermosa está radiante y ya solo se voltea para que fea que como se le llama eso aquí no hay nadie gracias a Dios bendito sea tu nombre Señor yo no le entiendo al hermano yo solo voy a ir sentarme porque tengo que ir a la iglesia pero de verdad no le entiendo nada su dialecto que hipocresía no hay nadie ¿verdad? solo por dar ejemplos hermano pero eso es lo que hay dentro de nosotros hay hipocresía por eso mire hermano si le vas a hacer a alguien un favor que tú si sea así pero verdadero y si tú consideras que no puedes dile no yo no puedo si se enoja contigo por ser sincero dale grasa a Dios dale grasa el Señor se enojó conmigo pero de verdad yo le fui honesto Señor yo no quiero ser hipócrita más nosotros los hombres con nuestras esposas no seamos hipócritas con nuestras esposas como me veo amado a la de si eres la mis universo yo no sé por qué no te han coronado a veces usas hipocresía dile la verdad mira para mis ojos la más hermosa para los demás yo no sé lo que más me importa es para mí así que mira yo no soy hipócrita te ves cálida sin hipocresía pero si eres hipócrita te vas a decir te ves muy hermosa y ya le vas a convencer y al fin de tanto no como me quedan estas pestañas porque hay unas pestañitas grandotes ay que calidad así me haces como mariposita y en realidad no se le miraba bien pero como quisiste ser hipócrita no le dijiste la verdad tú le has dicho mira unas tijeras te corto un poquito la verdad a mí me gusta que me digan la verdad me duele sí me duele fíjate que tu pelo ya está muy largo y no te ves tan bien así gracias por decirme la verdad pero me gusta así gracias te lo agradezco pero es mejor la verdad que le digan ay que pelo tan hermoso hermano ángel su pelo amado tu pelo es como es como es como oro entre mis manos que si cuantos ponen sus más y me pique mejor que te digan la verdad si o no hay que sacar la hipocresía mírate miremonos más por dentro no seas hipócrita pero otra de las cosas que hay que saber cómo hablar la verdad porque hay gente que no sabe cómo hablar la verdad es que el hermano ángel dice que tengo que hablar la verdad así que la verdad que así como viene de un solo te ves fea no hermano no hay que saber también hay que pues usar técnicas que otro hay más iniquidad mire proverbio 20 27 lámpara del señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo esto me gustó porque mire cuando nosotros aceptamos a cristo cuántos han aceptado cristo en su corazón fíjese que lo que pasó cuando nosotros aceptamos a cristo fue esto mire nosotros aceptamos a cristo pero nosotros nosotros somos esta bueno no sé cómo hacerlo no sé si hacer una bolita pero la bolita solo creo que soy yo pero somos esto pero este es este es nuestro cuerpo si o no pero dentro de este cuerpo está el alma y está el espíritu este es este espíritu no es espíritu con E mayúscula sino este espíritu es con E minúscula porque no es el espíritu santo nosotros cuando nacimos nacimos con alma cuerpo y espíritu si bueno usted no diga eso es cierto hermano entonces cuando yo acepté a cristo como mi salvador que cree que pasó vino el espíritu santo aleluya aleluya bendito espíritu santo te amo ay santo dios hermano vino el espíritu santo gloria a dios y entonces llegó el espíritu santo yo le dije espíritu santo mi canto favorito desde que llegaste es apodérate 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 entonces el espíritu santo vino y el espíritu santo vino este es el espíritu santo ahora el espíritu santo quiere como el espíritu santo tiene manos entonces el espíritu santo viene y agarra a mi espíritu y entonces cuando el espíritu el espíritu santo fíjate cuando el espíritu santo agarra a mi espíritu ¿qué cree que pasa? ¿qué cree que pasa? no, no me dice, no pues lee el versículo que estamos leyendo, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, pasa esto, que esto por eso lo puse con rojo, esto comienza a alumbrar, se le prendió la luz, comienza a alumbrar, entonces dice que mi espíritu es como una lámpara para el espíritu, ¿para qué sirve una lámpara dentro de alguien hermano? ¿para qué prendió la mujer aquella la luz? ¿para qué? muchas cosas, para buscar, para ver el desorden, ¿y qué es lo que hizo primero? no, lo que hizo primero es que vio el desorden y comenzó, agarró una escoba, dijo nada, esta hipocresía no la aguanto más, vamos hipocresía, voy a barrer, este carácter que se enoja mucho, vamos no lo quiero, estas áreas sexuales tampoco los quiero, vamos barrer, te va a decir algo, el Espíritu Santo está dentro de usted, pero como el Espíritu Santo es respetuoso, si usted no le dice Espíritu Santo por favor agarra mi espíritu y mira por favor barre todo lo malo que hay dentro de mí, ¿cuántos dicen amén? pero si usted dice no si yo soy buena, yo soy buena persona, yo soy calidad, yo necesito cambiar, que cambien los pecadores, ay Dios es que no es pecador tampoco, entonces eso es lo que dice este versículo hermano, lámpara del Señor, ¿qué dice? es el espíritu del hombre, entonces que es nuestro espíritu cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, es una lámpara, mientras no le dejes al Espíritu Santo tomar el control de tu vida, ahí lo tienes, pero tu espíritu tampoco se convierte en lámpara y entonces por eso no podemos cambiar, yo sé que alguien me está entendiendo aquí hermano, estoy consciente de lo que estoy diciendo, sé que alguien le está siendo bendecido con la palabra hermano, en el nombre de Jesús, mientras cayé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, mira te voy a decir algo, porque no expresas lo que hay dentro de ti, porque no miras lo que está adentro y le dices al Señor, sí Señor, aquí estoy yo y como ya te diste cuenta durante estos 40 minutos que te he hablado, ya te diste cuenta lo que tienes que sacar y le dice, sí Señor, aquí está, soy hipócrita, soy, yo estoy hablando por mí, no por usted, soy rencor, me aguardo rencor, odio hay en mi corazón Señor, vanidad hay mucha en mi corazón Señor, falta de humildad, Señor por favor, ayúdame, pero si no lo miras hoy, rogo al Señor que un día de estos el Espíritu Santo tome tu espíritu y comience a alumbrar y mires todo lo malo que hay dentro de ti y que ya no miremos a los que están alrededor de nosotros, que aún ya no miremos a nuestro cónyuge, sus áreas malas, sino que te comiences a ver primero a ti, porque los hogares no son edificados, ¿sabe por qué no son edificados a los hogares? Porque los hogares no miramos nuestros, nuestro malo de nosotros, sino lo que miramos es lo de nuestro cónyuge y entonces no podemos solucionar nada, por eso, los que no se han casado, ustedes hermano que no se ha casado, usted se va a casar no para ser feliz, usted se va a casar porque ya está feliz, ningún amigo, nadie se quiere casar hermano, los vamos a casar en el nombre de Jesús, en el nombre uno se casa para hacer feliz a la persona que uno decidió amar, ese es el fracaso de todos los matrimonios, yo me casé para que tú me hicieras feliz, dice, no he equivocado, porque nadie puede dar de lo que no tiene, si tú eres feliz vas a ser feliz a tu cónyuge, gracias por su sinceridad y amén, si tú y yo somos felices vamos a ser felices a nuestro cónyuge, pero si somos, tenemos una vida infeliz hermano, y sabe por qué la gente es infeliz, por su interno, como no puede saciar sus debilidades, sus áreas bajas, porque mire hermano, alguien que no puede saciar sus debilidades, sus pasiones bajas, es infeliz, porque la felicidad es que hasta que sacie sus pasiones desordenadas, y no así éramos nosotros pues, si de eso Dios nos sacó, bueno a usted tal vez no, pero de eso Dios me sacó a mí, pero era una felicidad pasajera, como aquel hombre que va con una prostituta, es feliz, un cuánto tiempo, una hora, y después se viene llorando y hasta con sida posiblemente, infeliz, entonces que te quiero dejar en tu corazón, habla, y ayuda, ¿Cómo dicen? SOS, ya escribí, saca tu banderita blanca, ayuda, yo necesito ayuda, pero yo lo estoy diciendo por mí, señor, yo necesito ayuda, señor, gracias, ¿Cuántos necesitan ayuda? Ay señor, necesitamos tu ayuda, ruégala al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, muéstramelo oculto, y hasta lo que me es oculto, a mí también, muéstramelo, pero no sólo muéstramelo, sino sácalo de raíz, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, mire, la gente que ha pecado no vive feliz, hermano, vive, cuando practica su pecado, pues feliz, unos, yo no sé cuánto tiempo, pero después otra vez infeliz, Salmo 32, te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad, ¿Para qué Dios te va a mostrar lo que hay dentro de ti? ¿Para que te quedes callado? ¿Para qué? Para manifestarle, señor, me mostraste que hay en mi corazón, me mostraste que hay enojo en mi corazón, ahora, señor, te lo voy a decir, mira, ya no hay nada encubierto, aquí está, mira, ese es Ángel Cano. Alguien que se enoja fácilmente, alguien, alguien que no puede perdonar, ahí, el otro día tuve, ¿Se vale contar un sueño aquí, hermano, o no se vale contar sueños en esta iglesia? ¿Sí? ¿Qué dice el pastor? ¿Se enoja cuando cuentan sueños? Un día soñé, hermano, y soñé, hay como un hombre, ya hace años, hermano, sentí tanto en mi corazón, no sé qué es odio, creo yo que no he odiado, creo yo, creo yo, pero tal vez sí he odiado, y venía yo caminando y salió el hombre, hermano, y me quería pegar el hombre, hermano, y en mi sueño Dios me lleva ahí a ese hombre, con ese hombre que está, y el hombre cuando me vio dijo, ahora sí, ya tengo mis manos, y le dije yo, no, espérate, le dije, espérate, le dije, porque era de mi pueblo, entonces no le dije espérate, espérate vos, le dije, mira, te va a decir algo, ven, le dije, te pido que me perdones, yo me quiero ir al cielo, le dije, me puedes perdonar, y sabe qué hizo el hombre, hermano, se levantó el hombre, hermano, y agarró micrófono y le dijo, el Espíritu Santo está en este lugar, comenzó a predicar la palabra del Señor, porque el perdón trae liberación, Dios te va a mostrar a quién le tienes que pedir perdón, no es que le vas a ir a tocar su puerta, no, sino tú vas a decir, Señor, yo perdono a esta persona que me hizo tanto daño, Señor, pero si solo lo haces de diente a labio, no creo que pase mucho, pero si lo haces con todas las fuerzas de tu corazón, Dios va a sanar tu corazón, y a esa persona que perdonaste, ¿sabes qué va a pasar con esa persona que perdonaste? Dios lo va a restaurar, porque cuando vio a este hombre, comenzó a predicar, es glorioso, hermano, por eso cuando Dios te muestra lo que hay interno de ti, hasta en los sueños te va a llevar a pedir perdón, eso es glorioso, hermano, mire qué dice, mire, mire, cómo dice esta versión, te manifesté mi pecado y no encubrí mi inequidad, pero mire, me gustó esta versión, mire, mire cómo dice, por favor, ya termino, hermano, por fin, perdón, me da mucha alegría, porque dice, por fin, qué quiere decir, por fin, mira, de verdad que estaba bien cansado con esta vida, ni yo me la soportaba, pero hoy, por fin tuve la oportunidad de decirte mi pecado, por fin te declaré mi pecado, Dios te está, yo sé que está hablando más de alguno hoy, Dios quiere que llegue ese día cuando te puedas decir, por fin voy a decir, que sí quiero traicionar, que sí quiero ser esto, que sí, por fin, soy libre, por fin, pero como hay gente que le gusta tanto eso, que dice, no, yo no quiero que llegue el por fin, porque va a ser the end, mejor no, que no llegue ese por fin, dirá más de alguien, pero Dios quiere que llegue ese por fin, mira esto, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad, ala, mire, 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 como dice ahí hermano, lo rojo, ala, hermano, o sea que quiere una decisión, porque si no, solo vendiste a escuchar un buen sermón, o solo vendiste a escuchar cómo habla el hermano de ángel, pero si hoy dices, por fin, hoy me voy a decidir, a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, que dice, me perdonaste, póngase sobre sus pies hermano, yo no sé si alguien quiere hoy decirle, Señor, por fin, te voy a declarar mi pecado, gracias, porque tengo ese, esa bendición, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira a la apariencia exterior, ayúdame a leer esto, lo último, lo que tengo ahí con color, con, pero el Señor, que es lo que mira Dios entonces hermano, yo sé que mira también lo externo, pero lo que Dios más quiere ver es tu corazón, y donde está tu corazón, quien lo ve, solo nosotros mismos y Dios, por eso Dios te quiere dar ojos por dentro, ponte sobre tus pies y hicieras favor tan amable, decirle Señor, hoy, por favor, ayúdame que por fin, pueda yo confesarte mi pecado, comienza a orar al Señor, porque no le hablas al Señor, dile Señor, mira esto es lo que me está estorbando, áreas sexuales, hoy puedes ser libre, no puedes apagar ese fuego desenfrenado de tu vida, hoy, hay mucha hipocresía dentro de nosotros, dile hoy, sácalo por favor, sácalo, mucha iniquidad, mucho pecado, no podemos dejar de pecar, tú lo sabes, bueno, alguien me está viendo, si lo sabes, que hay dentro de ti, pero Dios quiere hacerte libre hoy, si lo quieres, porque Él es un, Él, Dios, es un caballero, que no te va a obligar a nada, no te va a obligar, sólo Dios puede cambiar tu vida, sólo Dios puede cambiar tu vida, vamos, háblale al Señor, háblale, dile Señor, ayúdame, ayúdame a mí Señor, si hay muchas cosas dentro de mí, necesito un cambio Espíritu Santo, hermano, levanta tus manos, tú que tienes tu pareja, tu cónyuge, tu esposa, dile Señor, ayúdame a mí Señor, yo quiero andar con rectitud, hermana, dile Señor, ayúdame a mí, yo no quiero ser infiel, porque también hay mujeres, que son infieles, también hay hombres, que son infieles, dile Señor, sácame, sácame ese espíritu malo, dentro de mí Señor, yo ya lo vi, ya lo vi, porque tú ya lo sabes, que hay dentro de ti, yo ya sé que hay dentro de mí, no es un, es secreto para nosotros, es, pero, pero Dios sabe, lo que hay dentro de usted y de mí, esas áreas, que no puedes vencer, área de pornografía, en el nombre de Jesús, no puedes vencer las áreas de pornografía, hombres y mujeres, porque ahora no solo son hombres, mujeres que no pueden dejar de ver pornografía, mujeres que no pueden dejar de pecar sexualmente, hoy Dios quiere ser una obra, hombres, que no pueden dejar, en el nombre de Jesús, es lleno del Espíritu Santo, levanta tus manos en alto, por favor, en el nombre, dile apodérate de mí, apodérate de mí, no puedes vencer los vicios, Dios te va a ayudar, mira, eso que no puedes vencer los vicios, no quiere decir que no eres santo, si, ya eres santo, pero Dios te quiere llevar a otra santidad, hoy el Espíritu Santo quiere escribir algo nuevo de ti, no te sientes acusado, ni el mensaje te acusó, ni Dios te acusa, sino el mensaje, es para que tú y yo cambiemos, por favor, si este mensaje no es acusatorio, el único que nos acusa, es el enemigo que Jehová lo reprenda, pero Dios, Dios hermano, no te está acusando, Dios si te habla, es para darte un manual, como Él quiere que nosotros vivamos, mirándonos por dentro, dile yo voy a tomar ese manual, yo me voy a ver por dentro, maravilloso, ayúdame a verme a mí, maravilloso, ayúdame a verme, ayúdame a mirarme a mí, vamos, no le cantes, solo dile, yo le entré en la nota, porque quería que el hermano, se tocara un poquito, dile Señor ayuda, ayúdame, 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 recibe, recibe del Espíritu Santo, recibe el poder, para poder vencer, recibelo, 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 se te van a abrir, Dios te va a hablar en tus sueños, para, Él te va a mostrar lo malo, que hay dentro de nosotros, Él nos va a mostrar las áreas malas, hasta en tu sueño, te va a revelar, lo que tienes que sacar, hoy Dios te habló, yo estoy consciente, de lo que estoy diciendo, Dios me habló a mí, si Señor, saca el enojo, saca la ira, saca el rencor, saca la envidia, saca todo lo malo, que hay dentro de mí Señor, pronuncia lo que tú sabes, que hay dentro de ti, ese mal carácter, que hay dentro de nosotros, pronúncialo, dile, sacalo Señor, por eso no soy feliz, en mi matrimonio, porque me cuesta perdonar, díselo a Él, me cuesta pedir perdón Señor, por eso hay infelicidad, en mi matrimonio, tú hermana, tú hija, dile Señor, perdóname, porque paso días, hasta meses, enojado con mis padres, hoy no quiero eso Señor, sacalo de mí, en el nombre de Jesús, nosotros los esposos, dile Señor, no quiero ser hipócrita, con mi cónyuge, yo quiero amarla, como es Señor, no quiero traicionarla, si le estás traicionando, a tu cónyuge, este es un buen momento, para pedir perdón, este es un buen momento, para pedir, tal vez no lo has llegado, al hecho, a una traición, en un hecho, no, pero tal vez, has texteado, con alguien, tal vez estás viendo, fotos de mujeres, que no tienes que ver, igual hermana, tal vez estás pensando, tener una relación, con otro hombre, Dios hoy te quiere hablar, hoy te está hablando, hoy Dios te está hablando, y Dios quiere, que saques todo eso, malo dentro de ti, cuando dicen amén, levanta tu mano, levanta tus manos, limpia mi vida, 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 limpia, limpia mi vida, agarra todo lo malo, Espíritu Santo, sacalo, sacalo, yo quiero ser feliz, alguien quiere ser feliz, en esta iglesia, hermano, ponte sobre tus pies, si quieres ser feliz, dile Señor, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, mira, te voy a invitar a hacer algo, Vamos, te voy a invitar a hacer algo No es que yo lo quiero forzar a que usted se para Pero porque no proféticamente Siéntate todos los que están parados Siéntense y proféticamente vamos a hacer algo hoy Siéntate un momento Cierra tus ojitos, proféticamente Mira, vas a pararte Porque llevas cargas dentro de ti Que no te dejan pararte Pero hoy proféticamente te vas a parar Y vas a levantar tus dos manos Y vas a suspirar con todas tus fuerzas Y vas a ver como el Espíritu Santo te va a hacer libre ¿Está listo? ¿Está listo? Uno, dos Al contar tres usted se para y suspire Uno, dos, tres Levanta tus manos Suspira, suspira con todas tus fuerzas Suspira, se libre, se libre, se libre Se libre, se libre, se libre, se libre Suspira, vuelve a suspirar una vez más Agarra fuerza, agarra aliento Ay, si puedes saltar, hazlo, se libre Eso es, mece tus manos Vuela como un águila Si a eso fuiste llamado A ser águila, a ser águila Levante tus manos Aletea tus manos Y maravilloso Oh, vamos Oh, maravilloso Jesús Eres más Haz algo que sorprende al Rey Muévete libre Libre, él te va a mostrar lo oculto que hay dentro de ti Maravilloso Oh, 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 oh Jesús Eres maravilloso Oh, 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 oh Maravilloso Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Cordero Gloria al que vive Maravilloso Gloria a Dios en las alturas Y paz a todos los hombres de la tierra Paz a todos los hombres de la tierra Maravilloso Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eres maravilloso Oh, oh, oh Maravilloso Ah, ah, ah Maravilloso Abre tu boca Comienza a salir todo lo malo que hay dentro de ti Abre Maravilloso Alguien quiere gritar en este lugar Grita, saca lo malo que hay dentro de ti Maravilloso Ya viste lo que hay dentro de ti Ahí donde me estás viendo Si quieres abrir tu boca Ábrela bien grande Dile que salga todo lo malo Maravilloso En nombre de Jesús En nombre de Jesús Maravilloso No sé si alguien me puede ayudar No sé cómo es ¿Cómo es? Maravilloso No sé cómo es Es suspirar Y sacar Cómo es alguien que me pueda Soy malo yo para mi léxico hermano Pero es como Alguien lo quiere hacer Maravilloso Mira Cuando tú vas a hacer eso Vas a agarrar fuerza Para sacar todo lo malo Lo oculto Proféticamente Agarra Agarra todo el aire Que puedas Maravilloso Fuerte hermano Por favor Vamos Una o dos veces Levanta tus manos Agarra fuerza Agarra fuerza Agarra fuerza Con tus manos Veo que no lo están haciendo Pero no importa Los que tienen la revelación Al rema Halo Se libre Se libre Mire Haga sus manos así Agarra fuerza Es como el águila Que va agarrando Vuelo Mire Y después Los extiendes Como las águilas Yo soy libre Por el poder De tu nombre Señor El tiempo De la felicidad Llegó Para tu vida Vas a ser feliz El resto De tu vida Así dice el Señor Juro por mi mismo Dice Dios Que vas a ser feliz El resto de tu vida Y tu felicidad Va a venir Como corrientes De agua vio Cuando vas a ver Más lo interno Dentro de ti Te vas a cansar De ver tantos errores De la gente Que vas a comenzar A ver los tuyos En el nombre De Jesús Recibe Recibe la felicidad Que Dios tiene Para tu vida Él te va a ser feliz Amén Padre sello tu palabra Con la unción Que tú me has dado Y si hay alguien Señor Que tiene luchas Fuertes Hoy Yo oro Para que todas Esas cadenas Se rompan Problemas matrimoniales Con hijos Con tu trabajo Problemas económicos Hoy Yo te bendigo En el nombre De Jesús Te bendigo Aleluya Te bendigo En el nombre De Jesús Le doy el tiempo A mi hermano Que nos abrió Te bendigo Te bendigo